22 versos 15 al 17, pero solo vamos a leer el 15 hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por los que amén, como se llama esto nuestro te damos gracias Padre Santo en esta hora te pedimos Señor que nos estés bendiciendo tocándonos con tu poder bendícenos con tu palabra Señor en tu nombre santo poderoso amén y amén Gloria a Dios el cuento para siempre lo vamos a hacer por Dios porque está lloviendo amén y yo sé que tiene que volver pero aquí el profeta dice algo muy profundo hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado en bosque en estos tiempos últimos la Iglesia vive en la dimensión del Espíritu pero también muchos viven en la dimensión del Espíritu creado en su imaginación muchos están viviendo un tiempo distinto al tiempo de Dios y un tiempo distinto al que es el tiempo real porque tenemos que transformarnos en campo fértil y cuando hablamos de campo fértil hermanos no estamos hablando de cambiar la escritura para acomodar a ella nuestras ideas sino estamos hablando de dejar que la escritura nos cambie a nosotros para que Dios acomode nuestras ideas y fíjense que cuando hablamos de campo fértil hablamos de un campo que crece de un campo que se deja regar que se deja mojar por la lluvia del Espíritu Santo y ese campo se transforma en un bosque quiero decir en un manantial de palabra de vida en un manantial del poder de Dios en un manantial de creyentes que se reconocen pecadores y que saben que Cristo murió por nosotros no de creyentes que quieren ser mayores que Jesucristo porque no hay nada de esta tierra mayor que Dios de Dioses y que el Señor de señores y cuando Dios engendró la iglesia hermanos la engendró para que naciera por el Espíritu Santo no había iglesia, no existía iglesia hasta aquel aposento alto no había poder, no existía poder genuino como hablamos hoy usted con Dios por medio de su Espíritu hasta que Dios llenó en aquel aposento alto aquellos 120 y hablaron en nuevas lenguas y dice la palabra de Dios que se transformó en un campo fértil porque comenzó a crecer amén, aleluya hoy se considera campo fértil a las iglesias por el número damos gracias a Dios que hay bastante aquí pero de todos los que hay aquí realmente ¿quiénes son campos fértil? no es la cantidad sino la calidad es aquel que se fuerza por buscar y por recibir las bendiciones de Dios amén, aleluya por eso que Dios siempre se refiere en número de salvos a una manada pequeña y la iglesia hermanos al ser embestida por el poder de Dios puede soportar las pruebas puede soportar las persecuciones podemos soportar lo que venga y algunos no pueden soportar una lluvia la iglesia está preparada hermanos para ganar diga yo estoy preparado para ganar estamos preparados para hacer cosas mayores que Dios maravillosas cosas por medio del Espíritu Santo fíjense que como él hermanos lo describe a través de su profecía y en los posteros días te lavaré mi espíritu sobre toda carne no hay su excepción hermanos el Espíritu de Dios obra dones en nosotros porque obra sobre toda carne y no se deje engañar por ningún tipo de fábula ni por ningún creyente que dice amén con Dios y me reveló que mañana te pisa un colectivo son todos mentirosos la verdad hermanos que el don de Dios está sobre nosotros en cada uno de nosotros y lo que yo recibo usted puede recibir porque dice la palabra de Dios que pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán no cuando el nombre del pastor sea embocado sino cuando el nombre de Jesús sea embocado sobre ellos no cuando el nombre de ninguna vida sea embocado cuando el nombre de Jesús sea embocado sobre ellos así que si usted viene a este lugar y escucha a alguien que dice que maneja a Dios repérdalo porque el poder de Dios está solamente en la Escritura y en nuestra vida porque dice la palabra de Dios que todos fuimos llenos del Espíritu Santo amén aleluya amén entonces ese poder está en usted para hacer mayores cosas está en usted para tener una semana de victoria está en usted para romper con cualquier paradigma que venga a contarlo a usted con cualquier obra que el enemigo quiera dibujar y hacerle creer usted tiene que dejarse guiar por el poder del Pentecostés diga yo nací en el Pentecostés 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 y cuando dice en la Biblia hermanos que cuando el Espíritu Santo vino hizo una verdadera explosión un viento recio entró y lenguas de fuego comenzaron a repartirse en la cabeza de cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y como sabemos que fueron llenos del Espíritu Santo y no de un ruido porque el Espíritu da testimonio de que está en nosotros y dice la palabra de Dios que comenzó a extenderse el nombre de Jesús Amén Gloria a Dios cuando venga el Espíritu Santo me será testigo en Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra Amén Amén Gloria por eso hermanos suerte cuando venga el Espíritu Santo va a convertirlo estéril en tierra fructífera y la semilla se va a transformar en bosque Amén porque va a haber tanta bendición que no nos vamos a poder detener Amén Amén Gloria el campo solo da frutos cuando está cimentado en el poder pertecostal Amén dice la palabra de Dios que podrá sacar frutos año tras año podrá sacar brote año tras año y nunca se agotará su fruto en el verso nunca porque los hijos de Dios hermanos damos fruto y aunque usted no lo crea y aunque usted se sienta simple a los demás el de afuera la ve distinta lo ve distinto Amén porque tiene bendición tiene paz tiene fruto Amén Gloria a Dios Aleluya por eso la promesa hermanos se cumplió en el de ti y se cumple hoy en nuestras vidas el viento roecio sopló en el pentecostés y sopla aún hoy en nuestras vidas las lenguas se derramaron en el pentecostés y se derraban hoy en nuestras vidas Amén Amén y cuando la lengua se derrama cuando el fuego se derrama cuando el poder se derrama oh hermanos nadie te puede detener Amén Amén Gloria el enemigo el enemigo va a venir a montarte basuras el enemigo va a poner siempre delante de ti las cosas que aún no puedes superar pero el Espíritu Santo te hace reflexionar y sabes te hace decir yo no soy perfecto estoy aquí para el cambio pero háganse que mientras yo persevere podré estar salvo Amén porque el Espíritu Santo cae en nosotros el Espíritu de victoria diga el Espíritu de victoria y nos dé victoria que ese fuego se apague no dejes que ese fuego se apague nunca en tu vida Amén por más pruebas por más lucha por lo que aparezca en tu camino por lo que el enemigo trate de hacerte creer en ti mismo no lo escuches porque el poder que hay en ti es tan fuerte que puedes soportar cualquier caída te vuelves a levantar y lo que Dios mira es tu corazón lo que Dios mira es tu pecado confesado hacia Él y lo que Dios dice levántate y continúa Amén Amén Gloria a Dios porque el viento del Espíritu Santo te empujas a que sigas Verdad Amén Gloria a Dios ¿Por qué el Señor llegó con el Espíritu Santo hacia el Señor? ¿Por qué el Señor la ungió? la bautilló con su poder y dice la palabra de Dios que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo Amén Amén entonces nosotros tenemos que tomarnos del poderoso y saber que si Él está en nosotros somos victoriosos y ese fuego aún está en nuestras vidas Amén Aleluya y estamos con aquel que engendró la iglesia Amén y nosotros somos ellos Amén y el que engendró la iglesia es Jesucristo Amén y Él está con nosotros Amén y si Él está con nosotros hermanos ¿Qué contra nosotros? Amén ¿Qué contra nosotros? Amén Aleluya cuando nace un bebé ¿Cómo sabemos que está vivo? Porque yo la hago Cuando nace un Hijo de Dios ¿Cómo sabemos que está vivo? Porque habla lenguas Amén y sabemos que el Espíritu de Santo está en Él cuando habla lenguas de Dios porque no toda lengua es de Dios sabemos entonces que el Espíritu de Dios está en Él y esa promesa fiel está aquí en nuestra vida Amén Estamos viviendo nosotros en el fuego de Dios donde tienes que hacer un monje tibetano y subirte arriba de una palmera y pasarte 180.000 días sin comer o venir a la iglesia con una cara amargada estoy ayunando 80.000 días o venir con tus bolillas sangrando y decir ¿Estoy orando sin parar? No porque por los frutos no conoceréis Amén Entonces hermanos si el Espíritu está en nosotros somos vencedores si el Espíritu de Dios vive en mí tengo que hacer lo que Él quiera de mí Amén O Señor que es el gozo de tu presencia no se vaya de nosotros no se vaya de nosotros ¿Cuántos viven en el gozo de la presencia? Amén Gloria a Dios ¿Cuántos viven en el gozo? Así tenemos que estar en su gozo en el gozo de Dios Amén Yo conocí una vuelta un hermano que decía que vivía en el gozo de Dios pero no te podías acercar porque te ladraba entonces yo digo ¿En el gozo de qué Dios vivía? Porque el gozo de Dios te hace feliz el gozo de mi Dios te eleva el gozo de mi Dios es el gozo de la salvación el gozo del Señor es la paz de Cristo en mi vida Amén Gloria a Dios Aleluya como decía el profeta en el capítulo 32 del mismo libro verso 19 al 20 ¿Cuánto caerá el granizo en los montes y la ciudad será del todo abatida? Dichosos nosotros los que se traen juntos a las aguas y dejáis suelto el huevo y el amo Dichosos nosotros que dejamos las cosas materiales sueltas y estamos sembrando junto a las aguas del Espíritu Santo Amén 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 fue aplicada para no reducidas hoy es para la iglesia Amén estamos nosotros sembrando para el Espíritu Santo Siembra usted para el Espíritu Santo Amén 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 ¿Cómo tenemos que seguir nosotros que hemos nacido manteniéndonos? Por el Espíritu Santo Diga Por el Espíritu Santo Por el Espíritu Santo Aleluya Aleluya No importa que haya espirus no importa que haya problemas no importa que haya pruebas no importa que haya luchas con el Espíritu Santo venceremos y seremos testigos al mundo que tenemos un Dios que todo lo puede ¿Cuánto lo cree? Amén Amén Solamente acercándonos a Dios hermanos como dice la profecía de Isaías en 32 capítulo 10 y 13 De aquí a algo más de un año tendré ese espanto porque la mentira faltará no llegará la cosecha temblar turbado lamentar por los campos delictosos y por las niñas fértiles sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos cargos y aún sobre todas las cosas en las que hay alegría en la ciudad alegre Amén Pero lo que está diciendo el Señor es que si venimos a Él nuestra vida va a ser fructífera Amén Pero si no estamos en Él nuestra vida no va a ser fructífera nuestras relaciones se van a estancar nuestra relación espiritual con Dios va a morir por eso nos está diciendo que despertemos que solamente podamos lograr vencer por medio del Espíritu Santo Amén Gloria a Dios Nos pero la mano nos enseñaron que no hay perdón el alma que peca morirá Amén Pero no es así El alma que peca morirá pero Dios oye el pecado y ama el pecador y en Cristo tenemos siempre oportunidad de nueva vida Amén Gloria Siempre que el Espíritu de Dios mora en nosotros no conteste tú no lo dejes apagado siempre que el Espíritu de Dios mora en nosotros hermanos tenemos bendición porque cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros somos uno así con Dios Amén Aquellos y el Espíritu pero soy uno con Dios Amén Porque el Espíritu mora dentro de mí somos uno uno del Señor Aleluya y hace que estemos alegres Amén ¿Cuánto están alegres? Amén Amén Gloria al Señor Gloria a Dios Por eso el apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 4 verso 30 No contritéis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención para el día de la redención No contritar quiere decir no disgustarlo No contritar quiere decir no apagarlo El Espíritu Santo habita para siempre en nosotros y nunca nos dejará al menos hermanos que nosotros apostatemos de la fe lo echemos de nuestra vida porque creamos en otra cosa y entonces el Espíritu se complica se apaga y se van a nosotros Amén 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 A veces veo gente hijos de Dios verdaderos que se van a otras denominaciones y ustedes saben pero hablo lengua y me dicen pero ¿qué lengua? ¿qué lengua? La lengua que contenta la lengua que perdona la lengua que humilla la lengua que me hace reflexionar la lengua que le dice al viejo yo al viejo hombre ¡Para! porque acá estoy yo y él está bautizado y es mío Amén ¿verdad? Aleluya ¿cuántas veces? supongamos ¿no? ya el camino ¿no? como siempre lo digo porque me siento que está lloviendo supongamos supongamos que queremos ir a cierto lugar sin embargo cuando pensamos ir a ese lugar nos comenzamos a sentir incómodos ¿le ha pasado? de ir a un lugar y decir voy a ir a ese lugar pero cuando usted comienza a ir a ese lugar ya se empieza a sentir incómodo ese sentimiento que Dios pone en nosotros de incomodidad ese sentimiento Dios te está diciendo no quiero que vayas te está hablando te está diciendo no quiero que vayas Amén y aunque nosotros tratemos de razonar dentro de nosotros mismos y querramos ese sentimiento de incomodidad sigue permaneciendo en nosotros ¿sabes por qué? porque el Señor te está diciendo no quiero que vayas no obstante eso le va a respetar nuestra libertad porque nos crió con libres de Dios pero para eso está el Espíritu Santo para guiarnos al no seguir para guiarnos a toda la bondad Amén para hacernos cristianos felices y no infelices Amén 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 es más para la responsabilidad si el Espíritu nos dice no vayas y vamos uno ama tal cosa y hacemos pero porque saben que después vamos a ser infelices y solamente hermanos haciendo lo que el Espíritu Santo nos dice recuperamos nuevamente el gozo de nuestra salvación Amén el gozo de nuestra salvación cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros nuestro corazón no se endurece yo tendría que ganar mi corazón como una piedra por todas las cosas que me hacen mi corazón está lleno del Espíritu Santo y mi corazón puede amar puede perdonar puede esperar y mi corazón se encuentra así debemos confesar debemos confesar continuamente a Dios cada día nuestros pecados porque todos los días pecamos el que no peca es maravilloso que sabe refrenar también su lengua dice la Escritura entonces como todos los días pecamos todos los días tenemos perdón Amén 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 porque dice que aquel que no peca es maravilloso perfecto que también sabe refrenar su lengua verdad Aleluya si señor hay una sola realidad hermanos levante su mano y diga en esta noche a Dios devuélveme el gozo de la salvación devuélveme el gozo de la salvación devuélveme oh Dios el gozo de la salvación porque en 1 Juan capítulo 1 verso 9 dice si confesamos nuestros pecados a Él Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados limpiarnos de toda injusticia Amén cuando le confesamos a Dios Dios es justo y nos limpia Amén y para confesarnos a Dios mantengamos vivo la llama del Espíritu Santo mantengamos ardiendo el fuego de Dios en nosotros Aleluya dado que el Espíritu Santo es el maná la palabra dado que el Espíritu Santo es el alimento de Dios para que podamos entender la palabra de Dios el Espíritu Santo es quien nos guía toda la verdad Amén si no somos huérfanos si no somos huérfanos porque creemos en el Espíritu de Dios Amén Aleluya si pasamos tiempo a diario unos instantes nada más unos segundos de tu vida que te tomes para meditar la palabra para orar con Dios busca solamente el Espíritu Santo en tu acción y Él hará maravillas en tu vida Él te dará te devolverá el oso de tu salvación por eso el apóstol en la primera de Juan capítulo 1 verso 3 al 4 nos muestra lo importante que es tener una comunión continuada muchos creen que la comunión corre por hacerse los espirituales muchos creen que la comunión corre y imagina que Dios va a trastocar 66 libros de su palabra para darle una nueva visión de la Biblia y la Biblia tiene una sola visión a través de todos los años que vivamos en esta tierra y nosotros no tenemos que acomodar a esa visión no es que la Biblia se tiene que acomodar a nosotros por eso dice hermanos en primera de Juan capítulo 1 verso 3 al 4 lo que hemos visto y oído y os anunciamos también a vosotros para que también vosotros tengáis comunión con vosotros y esta cosa os escribo para que vuestro gozo sea la Biblia tenemos que mantener la comunión entre nosotros para que el Espíritu del Pentecostés siga habitando a nosotros y en nuestra vida para que se cumpla la Escritura osa y que se cumpla la palabra en nosotros cuando dice y estas señales seguirán a los que lo crean en mi nombre ya no fue el demonio comerán cosas mortíferas y no les harán daño pondrán las manos sobre los infartos insana cuando nosotros creemos que eso Dios lo hace porque somos superiores somos ingratos y esa es la predica que tenía preparada y la voy a predicar otro día la ingratitud del Hijo de Dios pero que nosotros no somos ingratos sabemos que nada tenemos y que todo lo que hacemos y cualquier señal que hacemos viene a través de nuestro Padre de Gloria amén amén ahora voy a estar bajando para hablar por ustedes pero volvamos al gozo del Espíritu Santo volvamos al gozo de Dios amén amén antes de Dios vamos a cantar un colito más amén un colito de de Dios que cantamos siempre que dice ven ven espiritu amén Dios aleluya vamos a estender nuestras manos voy a bajar a orarles vamos a orar para que no llueva y vamos a volver secos y los que se quedan no que se mojen en la casa amén nosotros nos vamos bendecidos por dos lluvias la natural y la espiritual amén amén gloria a Dios gloria al hombre de Dios aleluya 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 ven 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 no se reúne con otro leúna así una vez a la semana no para hacer cuero como madre leúna así una vez a la semana para compartir la escritura para decirle que a sentido de la vida compartimos un versículo y nos agotamos los unos con los otros eso genera el fin cruzando la unidad, amén hace que el gozo de Dios rebose en nuestra vida nuestro ser se inunda en el espíritu de Cristo amén aleluya gloria no, no es igual ah al cielo Gracias. 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 hasta que lleguemos guárdanos Señor protégenos Señor guárdanos y cúbrenos de todo mal amén, extendemos la bendición de Dios sobre vosotros y el poder de Dios dice amén en el nombre de Jesús terminamos tempranito 8 de la noche que Dios bendiga amén, gloria a Dios